Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hoy, Carlos Pinilla Malo, presidente del Consejo de la Ciudad de Cali. Carlos Pinilla Malo es médico de la Universidad del Valle con especialización en salud pública de la misma universidad. Ha sido concejal del municipio de Jamundí, diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, senador de la República, concejal de la Ciudad de Cali por tres periodos consecutivos, gerente de la Beneficencia del Valle y secretario de Coordinación y Control del Valle de la Junta Directiva CBC. Actualmente es el presidente del Consejo de Santiago de Cali. El presidente del Consejo de Santiago de Cali, Carlos Pinilla Malo, nos cuenta hoy en el Ágora cómo fue el proceso social durante la construcción del Plan de Desarrollo que rige actualmente en la ciudad. Además, nos cuenta las estrategias que se estarán implementando para el mejoramiento del sistema de transporte masivo mío y la inseguridad que sigue azotando a la Ciudad de Cali. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora. Carlos Pinilla, presidente del Consejo de Cali. Muy buenas noches, Carlos, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de volver a estar en tu programa. Gracias, Carlos. En un principio hubo un rifirrafe entre el alcalde y el Consejo de Cali, sobre todo sobre el Plan de Desarrollo. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, mire, el Plan de Desarrollo que presentó el señor alcalde estaba bien concebido, bien organizado, pero le faltaban muchas actividades de las que el mismo alcalde se había comprometido en campaña. Entonces el Consejo comenzó a hacer una revisión y a mirar cómo introducía esos temas dentro del Plan de Desarrollo. Y lo mismo, los concejales tenían proyectos que habían liderado durante la campaña y querían también que quedaran dentro del proyecto. Por eso, para hacer un análisis comparativo, en el proyecto de Rodrigo Guerrero de hace cuatro años hubo 70 cambios. En el proyecto de Mauricio Amistad fueron 258 cambios, que fueron todos esos procesos que tuvo en cuenta el Consejo. Al principio comenzó como un politico de presión de no permitir el cambio en el Plan de Desarrollo. Luego se dieron cuenta de que no era nada malo, sino que más bien lo que queríamos era ayudar y mejorar. Y se terminó el Plan de Desarrollo sin problemas. ¿Y cuál era la piedra en el zapato? Porque el alcalde en un principio habló de mermelada. Bueno, mire, es que el tema de la mermelada es algo que si la comunidad lo logra entender, pues puede que lo acepte. Es que mermelada es cuando algún concejal pide que en el Plan de Desarrollo, en el barrio donde él tiene más amigos, quiere que se haga un parque, se amplíe el parque, se mejore el colegio, se mejore la escuela. Eso es lo que normalmente se ha llamado la mermelada. Mire, hay un caso curioso que seguramente ustedes lo podrán corroborar. Cuando se creó el Teatro Municipal, la Asamblea no quería aportar dinero. Y un señor muy, un diputado muy importante del Valle del Cauca de Buga dijo, yo apoyo ese proyecto si me hacen en Buga un teatro como el municipal. Entonces, eso es lo que en el fondo la gente dice, es la mermelada. Sí, efectivamente, pero es apoyando donde uno como concejal tiene el liderazgo. Bueno, de todos modos, finalmente el Plan de Desarrollo pues salió, pues yo pienso que salió adelante, ¿cierto? Y los concejales están contentos con él. El Plan de Desarrollo nos refleja bastante lo que nosotros quisimos hacer, de verdad que sí, y estamos ahora ya en esa puerta de comenzarlo a desarrollar. Bueno, la participación de la comunidad fue muy importante en el Plan de Desarrollo. ¿Esto se dio desde el principio o se dio más tarde? Pues ese es uno de los proyectos que he tenido aquí como presidente del Consejo. Es cómo hacer que la ciudadanía venga más, participe más. Pero es difícil hacer que la gente venga desde los barrios a inscribirse, luego de inscribirse, venir y esperar horas para que lo dejen hablar diez minutos. Entonces la gente ya duda mucho en esa existencia. ¿Qué hicimos esta vez? Les dimos dos días, todo el día. Entonces le dimos oportunidad que todo el mundo viniera, pero también abrimos una página en la internet del Consejo donde la persona sin venir nos podía mandar también su preocupación y sus ideas. Entonces tuvimos una gran cantidad de apoyo y eso es algo que este Consejo está queriendo hacer, que haya mucha participación ciudadana. ¿Qué diría usted, por ejemplo, que fue de los proyectos que más participación tuvo la ciudadanía? Bueno, los temas que la gente le gusta tocar más en el Plan de Desarrollo es la parte de infraestructura. El tema de alcantarillado, el tema de pavimentos. Hubo una gran afluencia de personas hablando sobre la parte deportiva, sobre los seccionarios deportivos. La gente quiere que los seccionarios deportivos se mejoren en todos los barrios y que además sean de fácil acceso para la comunidad, porque hoy no son de fácil acceso. Algunos hay que pagar para poder entrar. El otro tema que tuvo gran, gran, gran trabajo aquí fue la parte de la educación. Realmente en el Plan de Desarrollo un tema que tuvo que ver y que fue muy debatido fue el tema de la educación básica primaria, la primera infancia, en la parte de alimentación. Porque definitivamente el Consejo y la gente comparte de que si no somos capaces de darle un suplemento alimenticio en algunos sectores, pues de verdad que va a ser muy difícil que estos niños puedan tener un nivel de atención importante. Ese es un tema grande. Otro tema importante en el Plan de Desarrollo tuvo que ver con el control de los niños que están en ampliación de cobertura. ¿Qué hacer para que no siga ese mismo cuento, ese mismo chisme de que hay niños fantasmas, que hay profesores fantasmas? Ese fue otro tema grueso en el Consejo. En fin, hubo en el tema de la educación, en salud, una queja reiterada contra las EPS y ahí estuvimos también en cuenta para que el Plan de Desarrollo le diera unas armas más a la Secretaría de Salud para poder vigilar y estar atento a lo que pasa en las EPS. ¿Y cómo se hace eso siendo que las EPS casi dependen, casi puede decir, del gobierno nacional? Por una razón sencilla, el responsable de la salud de Cali es el alcalde, no es una EPS, no es el gobierno nacional, es el alcalde. Entonces, asumiendo esa posición, por eso hablamos del defensor del paciente y ese defensor del paciente le estamos en el Plan de Desarrollo, se le dieron dientes para que pueda ir a una EPS y él iniciar sus procesos ante la superintendencia en caso de que no sean atendidos. Pero la verdad es que se le dio esa oportunidad a la ciudad. Ojalá hubiéramos querido que en cada comuna hubiera un defensor del paciente, pero no lo logramos llevar hasta allá. Pero es lo que de verdad necesitamos para hacer que la oferta de salud sea la que la ciudadanía quiere. ¿Y cómo llegó yo al defensor del paciente? Ese queda está localizado en la Secretaría de Salud Municipal, detrás del hospital universitario, y hay una oficina en el primer piso donde no se necesita ningún tipo de cita especial y igualmente los teléfonos de la defensoría del paciente también se puede hacer por vía telefónica. Otro problema que yo veo que usted no me lo menciona, pero que sí es algo que a la gente le preocupa mucho es la parte de la seguridad. Y Cali se vuelve todos los días más insegura. ¿En qué quedó esa parte? Ese tema también fue ampliamente debatido. Y se debatió primero con el microtráfico. Primero fue, ¿cómo quedar en el plan de desarrollo de que se luche contra el microtráfico? ¿Cómo la policía va a tener más herramientas para su accionar persuasivo del delito? Tercero, se habló de que la policía debe recibir unos ingresos mayores para poder cumplir el plan maestro de la policía. Y de la misma manera se aceptó la información de la Policía Nacional de todos los cambios que viene haciendo con otra vez una especie de CAIS y de CAIS móviles y de comunicaciones, el informe de una central muy interesante que tiene ya la policía y que el municipio va a apoyar económicamente hasta donde pueda para que el plan maestro funcione. Es muy importante, presidente del Consejo, porque verdaderamente uno de los problemas que verdaderamente siga quejando a la ciudadanía de Cali, ojalá que digamos que pronto esto se resuelva porque todos los días casi se puede decir que la seguridad va peor y peor. Sí, el delito que la gente llama pequeño, como es el robo de celular... Atracos, atracos a restaurantes, atracos a residencias, atracos armados, eso se ha vuelto bastante complicado. Sí, hay una sensación dentro de la gente de inseguridad en todo momento. Eso es muy negativo para la ciudad, muy negativo. Eso fue algo que se debatió y se le pidió a la policía que hiciera algunas acciones importantes que normalmente ellos nos las cuentan después de que las hacen, no nos las cuentan antes. Pero eso, igualmente lo de las cámaras de video, cámaras de video, también estamos trabajando en la búsqueda. Quedó planteado en el plan de desarrollo que podemos buscar apoyo en las particulares para videos. Que un particular, algún restaurante, algún hotel, algún edificio, comience a establecer cámaras de video que se relacionen directamente con la policía para que la policía también pueda tener a la vigilancia. Muy importante, muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha. Aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Carlos Pinilla, presidente del Consejo de Cali. Poncho, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo quiero preguntarle, yo sé que usted como presidente del Consejo tiene como un programa de cuatro estrategias o algo así. ¿Será que estoy equivocado? No, efectivamente el Consejo de Cali está adelantando en este momento unos programas con la idea de que la ciudadanía conozca qué es el Consejo. Porque la mayoría de la gente no sabe qué es el Consejo. Y si no saben qué es el Consejo, menos saben lo que hacemos los concejales. Entonces, por eso a veces somos muy mal evaluados. Porque la gente cree que nosotros como consejales tenemos la posibilidad de dar orden, de arreglar una vía, de arreglar un parque, de mejorar una iluminación. Y nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos la posibilidad de gestionar, de hacer control político. Y entonces hemos querido llegar a la ciudadanía diciéndoles qué es el Consejo, cómo está conformado el Consejo, qué podemos hacer los concejales. Entonces hemos diseñado varios programas. El primer programa se llama Consejo por Comunas. Es en cada comuna estamos llegando con la información de qué es el Consejo. Estamos llegando a los colegios. Esa es una estrategia donde hemos logrado que ya en el barrio, ya en la comuna, se hable de qué estuvieron en el Consejo, cómo funciona el Consejo, cómo se hace un debate. Y estamos llegando así a todas las comunas. También tenemos la llegada a través del siguiente proyecto que se llama el posacuerdo. Nosotros no lo hemos llamado posconflicto, porque nosotros queremos que los conflictos siguen. Después del proceso de La Habana, pues se firmó, pero los conflictos siguen. Y Sociedad sin Conflictos, pues definitivamente no existen. ¿Y para qué? Entonces, en eso estamos trabajando en un proyecto que vincula a los ediles. Los ediles son los comuneros o son los elegidos popularmente por comuna. Son 383. La JAL. La JAL. Y con ellos estamos en un proceso de, uno, de varias mesas temáticas con ellos. Segundo, hemos estado en adiestramiento a través del Ministerio de las TICS, a través del Consejo de Cali, buscando la creación de algo muy importante que creemos vamos a tener que ver en el futuro. El posacuerdo, ¿a dónde nos lleva? A que vayan o no vengan a Cali los excombatientes o los desplazados. No lo sabremos. Lo más seguro es que vayan a venir. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Que en cada barrio haya un constructor de paz. Que en cada barrio haya un constructor de paz. Entonces, ahorita estamos haciendo para tener nueve constructores de paz por comuna. Y el siguiente paso en este otro semestre es llegar a la Junta de Viajón Comunal para que en todas las Juntas de Viajón Comunal, o sea, en todos los barrios, tengamos un grupo de personas que estén mirando que el proceso de la paz, el proceso de La Habana, en las ciudades se va a reflejar y lo tendremos que mejorar si hay buena convivencia entre nosotros. No hay ningún concejal, como hay tanta gente en Colombia que está en contra del acuerdo de La Habana, de lo que le firmó en La Habana, o sea, que todos los concejales de Cali están de acuerdo en hacer un programa. Hay 20, 20 concejales están de acuerdo. Hay un concejal que se aparta de la decisión, es el concejal que representa al Centro Democrático. No en que no esté de acuerdo con la paz, sino el proceso. Pero no está en el programa. Pero sí participa, pero manteniendo su independencia en el tema de lo que pasa en La Habana. Les quería preguntar, ¿qué concepto le merece a usted que Angelino Garfón haya dicho que el alcalde lo comparó con Cantinflas? ¿Qué concepto le merece como presidente del Consejo de Cali? Pues mire, yo he visto y lo pienso y me encanta ver las películas de Cantinflas, porque yo lo considero un gran político. Entonces, no lo veo como una ofensa. ¿Qué concepto le merece eso? No, me parece que si es en ese sentido es desobligante de parte de Angelino y pues él no se aleja mucho tampoco de Cantinflas. Él, él, estamos de acuerdo. No puedo irme sin preguntar al terminar esta entrevista. Usted en la entrevista que le hicimos como precandidato a la alcaldía, esa vez me acuerdo que me contó que prácticamente usted tenía el aval del Partido Liberal para ser el candidato oficial. Y no lo fue. Cuénteme dos cosas, si quiere. Una, ¿por qué? Y la segunda, me imagino, está aspirando nuevamente a lanzarse para la próxima oportunidad a reemplazar a Mauricio Arbitario. A ver, el tema de la aspiración y que el Partido Liberal fue esquivo con mi solicitud, es que se convirtió el año pasado ese aval en una feria muy extraña. Entonces, terminó Bogotá, terminaron unos personajes que ni siquiera conocen bien al Valle, y mucho menos a Cali, definiendo quién era. Lamentablemente, lamentablemente, a veces el amiguismo es lo que más funciona. Entonces, pues ahí tuvimos lo que pasó, un desastre dentro del Partido Liberal. Lo que no contaba con él, porque nos dijo que usted creía esa vez que estaba. Se suponía. Yo soy una persona liberal de toda la vida. Tenía el conocimiento, tenía la experiencia, tengo todo, tenía el apoyo de los concejales, tenía todo. Realmente, lo que me faltó fue irme para Bogotá a hacer amistades con los que terminaron definiendo este tema. Una gente de Ucarmanga, una gente de Neiva, una gente de Nariño, uno de La Costa y dos de Bogotá. Entonces, pues la verdad es que ese tema... Entonces, dicen que la tercera es la vencida, va para la tercera. Yo no sé, en este momento estoy aquí como con el solo presidencia del Consejo y faltan todavía tres años, no sé si tome la decisión de mantenerme en ese puesto. ¿Lo está pensando? Yo creo que lo estoy repensando. Ah, bueno, muy bien. Ya oyeron al presidente del Consejo, el doctor Carlos Pinilla, de pronto está repensando nuevamente a lanzarse la próxima vez a la alcaldía de Cali porque dicen que la tercera es la vencida, no pierde la esperanza. A ustedes muy buenas noches, a usted doctor Pinilla muchas gracias y siga con la doctora Ángela. Peluquería Carlos Enrique apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali.com Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Carlos Pinilla, presidente del Consejo de Cali. Bueno, Carlos, pues el problema del mío, pues eso simplemente parece que no cesa. Cuéntenos en qué va eso. Es muy preocupante el tema de la movilidad de Cali. El mío, en cambio de subir el número de pasajeros, va bajando. Teníamos 490, 500 mil pasajes diarios de lunes a viernes y estamos teniendo 450, 455 mil. Eso definitivamente cambia la estructura económica del operador y los está llevando la ciudad a una crisis. Ya uno de los operadores, Unimetro, no pudo cumplir más. Ya quedó. En eso, pues son 250 buses que disminuyen en el servicio. Sobre que las frecuencias no es lo que la gente pelea, de que se demora mucho y se retiran unos buses, unas rutas, pues se pone mucho más negativo el servicio. Sin embargo, el municipio está trabajando duro. El alcalde ha sido muy habilidoso en el tema. De verdad que ha sido sorprendente de que dentro de este proceso vinculó a los bancos. Le dijo a los bancos, bueno, si esto se acaba, ustedes pierden su plata. O vengan, ayuden. Vengan entre todos y va en un proceso. A ver si con eso se mejoran los buses, se mejora la frecuencia. Al haber buena frecuencia, pues la gente va a comenzar a preferir el mío y podemos salir de ese... Círculo vicioso. Círculo vicioso. Sí. Entonces el problema, en realidad, el problema tiende a ser de la forma como está concebido el transporte masivo en Colombia. Exactamente. Que prácticamente no es rentable y las empresas que... Es decir, no se costeó como se debía costear. Se pensó que no necesitábamos subsidiarlo y ese es el error que ha hecho Colombia. Y en ninguna parte del mundo, yo he estado buscando, en ninguna parte del mundo el transporte masivo es autosuficiente. El país tiene que dar plata, es la municipalidad para que funcione. Entonces nosotros quisimos armarlo sin poner plata a nosotros y ahí no funciona. Eso es cierto. No funciona. Eso sí tiene usted toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos, de la tarifa, de los 1.800 pesos que se paga, tan solo el 70% le entra al operador. 1.200 pesos. Eso es lo que le entra al operador. ¿Y por qué va a pasar? Porque el 7,5% lo coge Metro Cali para su funcionamiento. El 13,5% lo coge el CIUR, el sistema de información, el que vende las tarjetas y todo eso, para su funcionamiento. Y el resto, que es 3%, lo toma patios y talleres. Entonces, lo ideal sería que todo el tiquete entrara para el operador. Que por lo menos la parte pública se manejara con fondos públicos. Exactamente. ¿Y no se le ocurrió al alcalde, digamos, así como hay en Londres, digamos, cerrar cierta, que haya que pagar como una especie de peaje para entrar a ciertos sitios de la ciudad? Sí, el tema es de que la cultura nuestra todavía no da para eso. No da para eso. No da para eso. Por ejemplo, la zona del centro podría establecerse en un cobro por congestión de tales horas a tales horas y una cámara lo captura a uno si se pasó y luego le llega el recibo a la casa. Aquí se nos formaría pues la de BAC. Igualmente, un tema que tiene la ciudad que ya no sabe qué hacer es las motos. Ya estamos llegando a 700 mil motos y chévere que la gente use la moto. A mí me parece que sí. Pero están descontroladas completamente. Pero son descontroladas. A veces parecen loquitos. Sí, entonces definitivamente, pues en alguna forma, pues ese asunto es establecer el tipo de cultura. Claro que en los países más desarrollados las motos son simplemente deportivas. En Estados Unidos usted casi no ve motos, no como medio de transporte. Pero en casi todas partes del mundo la base, lo clave es que la moto tiene que comportarse como un carro. Si eso lo hiciéramos, pues no se pueden estar pasando para allá, para acá, no pueden pasarse el semáforo. Ya tienen, por ejemplo, ya tienen el tema de que aquí hay cámara y entonces ponen la mano sobre la placa mientras se pasan, mientras se pasan la cámara. Entonces, eso no es, ahí es donde está el error. Lo que nos toca es que la gente entienda que eso es ser uno vivo o... Uy, qué vive esa la que dice me pasé el semáforo en rojo. Y por eso uno ve el 70, 80% de los accidentes va involucrado a un motociclista. Siempre. Pero la verdad es que si los motociclistas entran en razón de cumplir las leyes, no es más. De pronto debía de haber algún tipo de tasa, de tasa o de sobrecosto para que no haya tanta moto. No es muy democrático. No es muy democrático. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. Ahora, muchísimas gracias a ti. Le agradezco mucho que nos ha acompañado en el Ágora. Muchas gracias a ti. A ustedes, muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. ¡Suscríbete al canal!